Hola buenas, hoy hemos hecho unas patatas bravas que la verdad que es tan impresionante Hemos hecho también la salsa casera que no se tarda en nada, muy facilita, la original, la tradicional Y de verdad, tiene un sabor impresionante Una tapa o aperitivo tradicional de España Abajo en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes ¡Venga! ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer, coger una cebolla, una cebolla mediana que no sale muy grande Y la vamos a partir Da lo mismo que lo partáis en brunoise, en cachos, como queráis Porque luego lo vamos a pasar por la trituradora Así que venga, lo hacemos en unos cortes Y lo picamos Repito, da lo mismo que sean más grandes que más pequeños los cachos La verdad que contra más pequeños, pues antes se hacen Y una vez que lo tenemos picado, lo reservamos Cogemos el diente de ajo, si queréis lo que podéis hacer Le damos un toque, así Y lo partimos Igual que antes, lo podéis hacer más grandes o más pequeños Da lo mismo Y cuando lo tengamos cortado, lo reservamos Ahora en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra Le echamos la cebolla Y el diente de ajo que hemos picado Le vamos a echar también una cayena Le echamos un poquito de sal Y le vamos a estar aquí ahora dando unas vueltas Lo vamos a rehogar bien durante 8-10 minutos La cayena, cuidado con ella Que yo por ejemplo esta que estoy utilizando La verdad que pica mucho Si no os gusta mucho el picante Con que le echéis media, vale Pero bueno, la salsa auténtica brava Tiene que tener picante Así que venga, vamos a dejar que se rehogue bien estas verduras Con la cayena incluido Para que ya vaya cogiendo todo su picor Y ahora continuamos Y una vez que haya pasado el tiempo Ya lo tenemos Mirad que tostadito lo he dejado yo Contra más tostadito lo dejéis Más rico va a estar Ahora todo esto Lo vamos a meter en un vaso batidor La cebolla El aceite El ajo Y la cayena Si no os gusta mucho el picante Ahí está la cayena Yo se la voy a echar entera Le podéis echar si queréis media Y si no os gusta nada Que le deje simplemente un poquito de sabor Porque esto ya tiene sabor a picante Pues se la quitáis y ya está Así que venga Voy a introducir todo esto en el vaso batidor Una vez que ya tenemos todo nuestro sofrito Metido en el vaso batidor Le vamos a echar una cucharada De pimentón Pimentón dulce Para adentro Si queréis lo más valiente La podéis echar picante Le echamos también dos cucharadas de vinagre de vino Dos cucharadas soperas Y por último Le vamos a echar 250 gramos De tomate frito Metemos la batidora Y nada Lo vamos a triturar bien Y una vez que lo tengamos triturado Lo primero como digo siempre Quitamos el cabezal Por seguridad Y ya tenemos nuestra salsa hecha Esta salsa brava está brutal Vamos a hacer una cosa Cogemos una cuchara pequeña Y la vamos a probar Por si nos hiciera falta un poquito de sal Vinagre o algo Madre mía Que cosa más rica de salsa Está brutal No le hace falta echarle sal Ni nada Ahora lo vamos a dejar Un ratito que repose Mientras que hacemos las patatas Esta salsa Si lo dejáis Incluso de un día para otro Siempre van a salir mucho mejor Pero bueno Aún así Está brutal Lo vamos a echar ahora Dentro de un biberón Para así Coge las patatas Y echarlos por encima Ahora vamos a pelar Unas patatas Yo por aquí Voy a hacer hoy Cuatro patatas Podéis hacer la cantidad que queráis Yo aquí tengo Sobre un kilo Trescientos Más o menos Cogemos un pelador Y las pelamos Así vamos a pelarlas todas Venga Cogemos otra Y hacemos lo mismo Las vamos pelando Cuando hayamos pelado todas Las he cogido Y las he lavado Y las he secado Con un trapo Ahora las vamos a cortar Aquí las podéis cortar Ahora como queráis Al gusto de cada uno Yo las voy a cortar por la mitad Otra vez por la mitad Y así En trocitos Que os gustan los trozos más grandes Hacedlo más grandes Que os gustan más pequeños Más pequeños Este igual Lo cortamos por la mitad Y a trozos Voy a hacer así con los cuatro Ahora en una sartén con aceite Vamos a echar las patatas Venga Echamos otras poquitas No voy a echar más Con esa suficiente La temperatura del aceite No lo pongáis muy fuerte Ponerlo a la mitad Lo que tengáis en la placa Cuando le quede un par de minutos Lo subiremos a tope Que se caliente bien el aceite Y lo dejaremos Para que se haga bien por fuera Y así vamos a conseguir Que por dentro Estén blanditas Y por fuera Estén muy crujientes Y van a quedar Unas patatas Muy, muy ricas Y cuando ha pasado un ratito Y ya por dentro Más o menos están hechas Subimos el fuego A tope Lo vamos a dejar Un minuto Minuto y medio Más o menos Y ya tendríamos La primera tanda Hacerlo así como lo estoy haciendo yo Con dos cocciones Primero una cocción Más flojita Y cuando le quede Un par de minutos Más o menos Le subís el fuego a tope Que se haga bien por fuera Y quedan unas patatas De verdad Muy, muy ricas Cuando haya pasado Un par de minutos Si la tengáis a vuestro gusto La vamos a ir sacando Si la queréis un poquito Más fritas La dejáis un minuto más Y lo tenéis más frito Pero bueno Para mi gusto Así están espectaculares Pero bueno Esto lo repito Esto ya va por gusto Venga Lo que es la patata Ya está Perfecta hecha Está blandita por dentro Durita por fuera Vamos Crujiente en este caso Y mirad que cosa Más rica Cuando tengamos Todas fritas Le echaremos Un poquito de sal Bajamos otra vez La temperatura A la mitad Y metemos Más patatas Y otras poquitas Y ahora igual que antes Lo vamos a dejar A unos minutos A fuego medio Y cuando le quede Un par de minutos Lo subimos a tope Dejadme que voy a frir Todas las patatas Y presentamos Y una vez que ya tenemos Todas las patatas fritas Le echamos un poquito de sal Sal al gusto Y solo nos queda Echarle la salsa Mirad que salsa más rica Le echamos a nuestro gusto Yo creo que con eso vale Y ya tenemos Nuestras patatas bravas Esto está brutal También lo podéis acompañar A esto si queréis Con un poquito de maonesa Que también le queda muy bien Bueno Vamos a probar Estas patatas bravas Que de verdad Que están impresionantes Y la salsa La tenéis que hacer Que ya habéis visto Que es muy fácil No se tarda en nada Y está espectacular Hacedlo y me comentáis Va por vosotros Madre mía Que cosa más rica Impresionante Así que si os ha gustado La receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribidlo Compartidlo por vuestras Redes sociales Compartidlo también Con vuestros amigos Familiares Que así me ayudáis un montón Hasta el próximo vídeo Adiós Chau Chau